Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente electo de México, se reunió con Aristóteles Vandoval, gobernador de Jalisco, y Enrique Alfaro, mandatario electo. Al llegar al Palacio de Gobierno, AMLO se topó con un grupo de manifestantes que protestaban contra de la inseguridad que azota la entidad, y pedía justicia al futuro presidente de México por el gran número de personas desaparecidas. La visita de AMLO a Jalisco coincide con protestas por el resguardo de 157 cuerpos en un trailer guión mayor que https 2. barra barra t.co barra y 4e 8 rz w kp x almohadilla transición 2018, adn político, arroba adn político, september 18, 2018 durante su visita a Jalisco, como parte de su gira de agradecimiento, el líder de movimiento Regeneración Nacional, Morena. Refrendó su apoyo a los ciudadanos durante un mitín. Ante simpatizantes, dijo que se necesita la reconciliación y la unidad nacional, razón por la cual decidió reunirse con el gobernador actual de Jalisco, así como con el gobernador electo, pues destacó de no hacerlo, estarían cumpliendo lo escrito en la Constitución. AMLO pidió no olvidar que los estados son libres y soberanos, y que él, como presidente electo, tiene que ser respetuoso con las autoridades locales. Asimismo, dijo que todo será en unidad y nada de pleito, y se manifestó a favor de un proceso de transición pacífico por el bien del país. Almohadilla Video reciben a AMLO con Mariachi en el evento en Plaza de la República en Guadalajara, jaliscopic.twitter.com.aralsmweifms.eluniversal.arrobael.universal. MX, septiembre 18, 2018 López Obrador dio a conocer el programa básico a aplicarse en Jalisco, el cual aseguró un mantenimiento a todas las obras, pues destacó que la infraestructura será prioridad. Tiene que haber mantenimiento, y tenemos también que darle continuidad a las obras ya iniciadas, en proceso, porque ni modo es que si ya se invirtió, punto punto punto, dinero de pueblo, punto punto punto, digamos que no se va a continuar. Finalmente, el próximo presidente de México dijo que se construirá la nueva línea del metro para comunicar a mucha gente porque tarda mucho en llegar a sus centros de trabajo. Con información de Político y el Economista Foto, Fernando Carranza barra Cuarto Oscuro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.